muy buenas gente divertidísima estáis preparados para pasarlo bien estáis preparados sé que estáis preparados vamos a pasarlo bien en vamos a pasarlo en grande con este gran juego que es adopt me de roblox y bueno hoy que vamos a hacer pues aparte de pasarlo bien vamos a ver cómo ganar mucho dinero en roblox entonces bueno pues cómo se puede ganar mucho dinero pues la mejor manera de ganar mucho dinero es ponerse manos a la obra empezar a trabajar a trabajar y para aquí para allá ir a todos los sitios donde nos dan dinero y recoger y recogerlo yo aquí tengo tres árboles de dinero mis tres árboles ahora me han dado tres pavos tres pavos me dan dinero de los cheques de los bancos que aquí los bancos dan dinero y bueno pues a éste no me ha dado bueno ahora ya no me dará claro que raro bueno a ver veo que aquí en la escuela me van a dar 12 pavos y si no voy rápido pues me los voy a perder no entonces me teletransporto venga estamos aquí en lo que es la la adopción la zona de adopción pero lo que queremos es ir a la escuela para que nos den 12 pavos ah no me equivocado me equivocado perdón se me ha ido la pelota la escuela no está por aquí la escuela está por allá bueno no pasa nada rectificar es de sabios eso que quiere decir que soy sabio bueno a ver no es procuro serlo a ver aquí puedes coger comida gratis y yo lo que haré al mismo tiempo es ir comiendo y ya me están me han pagado por lo que es el comer entonces aprovecharé para dormir también y bueno me van pagando por estar en la escuela me par pronto me van a pagar ya está ya me han pagado y ahora pues cuando acabe de dormir me pagarán también por dormir me quiere adoptar no no quiero que me adopte eso no quiero que me adopte eso quiero ganar dinero quiero ganar dinero no es que sea materialista pero quiero ganar dinero entonces a ver necesito beber para que me den dinero también pero no quiero no quiero que me adopte eso no quiero no quiero necesito comprar bebida y no quiero que me tomen el pelo no no quiero que me adopte es que no quiero qué pesados a ver tengo aquí hay limonada si es barata voy a comprar sí hombre 10 euros es más de lo que me dan por no por beber no quiero gastarme tanto dinero en bebida a ver aquí hay otro puesto de bebidas parece a ver aquí si la venden más barata si la venden barata la compro aquí dos bueno dos preferiría a uno pero dos está bastante bien a ver a veces aquí dentro también en la lo que es donde están las casas también venden que me quieres adoptar tú también hoy estáis muy adoptores todos a veces aquí venden limonadas pero bueno en este caso no no entonces bueno me voy para aquí y compraré una sólo compraré una de momento o me equivocado son perritos calientes no me he dado cuenta no necesitaba comprarlo bueno aquí sí que venden bebida que pues puedes comprar a ver café para té para beber que te lo venden a dos bueno si no hay nada más pues lo compraré si aunque a veces hay gente que lo vende a un a un dólar y es mucho mejor me lo tomaré para que me den los los seis pavos y entonces pues bueno me he gastado dos me dan seis gano cuatro bueno no es mucho pero poco a poco pues se va haciendo y ahora que haré ahora volveré a casa para recoger más dinero de los árboles de dinero para volver a beber y para ducharme y que me den dinero también está todo calculado a ver dónde me han puesto la casa ahí veis que os lo indica la casa no siempre no siempre está en el mismo sitio no siempre apareces en el mismo sitio esta es mi casa qué chulada de casa ya veis qué casa más bonita que tengo por eso quiero conseguir más dinero porque es la manera como pues te puedes comprar casas y coches y cosas en general cosas bonitas si no tienes dinero pues no vamos a acampar si vamos a acampar nos darán nos darán 18 que está muy bien entonces bueno pues me teletransporto a la guardería y de allí vamos a acampar venga venga me teletransporto a la guardería entonces a ver vehículos cogeré la moto para ir más rápido a ver por aquí ostras a 20 venden aquí la comida o lo que sea no sé qué a ver es por aquí sí la acampada es por aquí esta moto también me la compré pues con el dinero que que hice entonces la acampada era me la he pasado no es para el otro lado no es para él no le cuesta subir por aquí a la moto entonces claro si no haces dinero pues no puedes comprarte ni motos ni vehículos ni nada y pues el juego pues no es tan divertido si no puedes gastar dinero entonces hay que saber entonces hay que saber para gastar hay que saber ganar aquí me quería me quería me pongo a dormir aquí de paso que tengo porque tengo sueño al mismo tiempo abro la carpa abro la carpa y me pongo a dormir vale entonces al mismo tiempo también voy a comer me voy a comer este y veis que estoy haciendo las tres cosas bueno lo bueno del sándwich es que solo con darle una vez ya te llenas me ha costado unos dos dólares pero bueno no lo ha necesitado y bueno también lo que puedo hacer es beber no porque no compro ahora mismo no tengo bebida no puedo beber quería beber bueno de momento aquí ya nos han dado el dinero y ahora pues volvemos a casa y nos duchamos que también nos pagarán no entonces la mejor manera es teletransportarnos para que así avanzamos más salimos en la zona de los vehículos allí hay un vendedor que quiere venderme que es que son unos pesados los vendedores que hacen lo que sea con tal de de ganar dinero bueno y volvemos a casa aunque antes podríamos comprarse a ver aquí venden vamos a comprar bebida para beber porque así nos darán otros seis pavos si compraré compraré varias tampoco son tan caras bueno ya está no me las bebo ahora las guardo porque no quiero ir con una taza en la mano con esos de locos bueno 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 a ver dan si voy al hospital me darán también dinero me darán 12 pavos entonces antes de ir a casa quería ir a casa pero primero iré al hospital ya veis dónde está el hospital no me adoptéis no me adoptéis dice que Doc está enfermo gracias a usted bueno se ve que tengo la gripe la gripe porcina o yo que sé lo que narices tengo y pues voy contagiando a la gente yo no quiero entonces hay varias maneras para ser sanado pero a mí la que más me gusta que es la más práctica es la de la manzana aquí hay una manzana de a ver esta tiene que estar aquí la manzana esta si es la manzana sanadora entonces la manzana sanadora solo con tomártela ya te sanas es igual donde estés entonces cojo unas cuantas dinero que queráis y luego ya las tengo aquí y esto pues me ayuda a que me pueda sanar sin necesidad de venir aquí ¿no? pues ya me he sanado entonces a ver ahora donde dan dinero es en la no, no me no me quería me quiere adoptar el el muy el muy cabezón me quiere me quiere adoptar a ver necesito divertirme bueno ya me estoy aburrido se aburre vaya al terreno de juego para divertirse bueno pues vamos al terreno de juego que está está por aquí más o menos bueno se puede ir por aquí o por allá vamos a ir por aquí no hace falta coger la moto porque está cerca me quiere adoptar me quiere adoptar que no me adoptéis que no quiero que me adoptéis me ha dado un biberón que bien bueno pues gracias gracias amigo por darme un biberón eres más bueno de lo que me creía no es pesado este bueno ahora aquí pues me van a dar dinero cuando esté aquí un rato aquí a ver si me coges aquí pesado tengo que estar dentro del del terreno de juego a ver aprovecharé para a ver si con el biberón me da me sirve para beber a ver si me sirve pero hay que beber bastantes veces hay que ir dándole está el pesado allí y no se que hacer ahí me está ahí esperando que acabe de beber o que si pues no me voy a ir contigo eh vale creo que no habido bastante como para como para a ver cojo el té que he comprado antes un té de los que a ver si ves pues esto si bueno ya está aquí ya me han pagado por estar por aquí me quito el té que no quiero este pesado me va a seguir hasta el final me tengo que mira 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 que pesado es que no quiero que me adoptes pero él se lo pasa bien haciendo siendo pesado es que le vas a hacer bueno estoy por pasar a la otra la casa está por allá ves al pesado se ha perdido el pesado no que se va a perder a ver los pesados no se pierden a ver vamos para aquí para aquí para aquí para aquí para aquí para aquí espero que no entre en casa aunque puede mira puede entrar eh lo voy a tener que echar de casa recojo el dinero de los árboles y me voy a dar una ducha donde pues me van a pagar también entonces bueno veis que nos vamos acercando a los dos mil euros si pues hombre con dos mil euros ya es un dinerillo alguno puede pensar hombre pues cómprate otro árbol de dinero no de momento no me voy a no me deja ni quemer mucho el pesado venga gato se llama este o como se no mira ha aprovechado para lavar al gato bueno pues nada no si no me sabe mal que laves al gato en mi bañera algunos se ofenderían por eso no porque hombre tener que bañarse en una bañera donde se ha bañado un gato pues no es muy higiénico que digamos pero bueno hay que ser generosos bueno ahora mismo no se puede ir a a coger dinero en ningún sitio entonces bueno en un momento así pues hay que ser paciente pero bueno se puede aprovechar para hacer otras cosas por aquí antes me ha parecido ver un castillo un castillo de los grandes entonces si está abierto lo que mira esa es ahí cerca de mi casa entonces si está abierto lo que haré es entrar porque yo lo que quiero es un castillo de estos grandes no de los pequeños a mi los pequeños no me gustan este 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 es de los grandes es de los grandes está cerrado bueno que le vamos a hacer mira allí hay otro o sea pues no lo había visto y donde lo han puesto lo han puesto al lado de la salida caray que sitio más oportuno a ver a ver a ver que parece que venga necesito dormir a ver a ver a ver está cerrado también lástima me gusta me gusta ver casas bonitas por dentro bueno el pesado ese se ha ido no sé si se ha despedido bueno pues iré a casa a dormir y me darán pues creo que son seis manos mira ya vuelve el pesado este voy a tener que bloquear la casa para que no entre el pesado este me van a dar siete pavos porque voy a dormir pero el pesado este yo tengo que dormir en una cama de estas de niños de bebés porque si no no puedo dormir en una de mayores no puedo dormir porque no soy mayor y algunos se preguntan pero porque juegas de de bebé pues alguien tan hombre tan como tú pues a ver pues juego de bebé porque se puede ganar más dinero de bebé de padre pues tienes que me han puesto unos postres aquí en esta casa que antes no los tenía caray no sabía eso que a veces te te ponían postres estos postres ves estos postres que hay aquí en la pared pues me los ha puesto el propio juego yo no los he puesto bueno ahora mismo no hay más para conseguir dinero a no ser que sean los árboles de dinero me han dado tres no siempre te dan ocho tiene que pasar un tiempo para que te vuelvan a dar algo y llega un momento que ya no dan más durante el día no es decir hay un máximo que te van a dar al día y ya está entonces bueno pues va recogiendo pues lo que puedes recoger durante el día y luego pues otro día pues te van a dar pues otro tanto no y así entonces en momentos como este en el que no hay dinero para recoger pues que hacemos pues podemos darnos una vuelta por el vecindario a ver si hay casas bonitas en las que podemos entrar estos castillos pues bueno desgraciadamente están cerrados si no pues podremos entrar y la verdad que es bonito de verlo hay castillos muy bonitos muy grandes y muy bien decorados donde pues la gente sus propietarios se han gastado un buen dinero bueno más dinero bueno más dinero a ver ducharme necesito ducharme entonces si me ducho me van a dar más dinero a ver pues podría ducharme en esta casa no hace falta no hace falta ir a tu casa para ducharte puedes ir a otra casa lo que pasa que esta está cerrada y no es más fácil irte a a tu casa para ducharte hombre pues depende porque ahora mi casa está un poco más lejos que estas casas no y así de paso pues ves las otras casas bueno aquí parece que han montado como una esto es de de guiris de gringos que dicen algunos se han montado aquí como entonces aquí pues a lo mejor no nos podemos duchar bueno pues nos duchamos en otro sitio a ver a ver a ver dónde nos lleva esto esto se está cargando a veces le cuesta ah pues a la terraza sí mirad que terraza es pequeñita pero bonita ¿no? está bien la terraza a ver si vamos ahora a la escuela nos van a dar dinero cerrado pues sí que hay casas cerradas generalmente están están más abiertas mira otra que me quiere adoptar que no, que no quiero que me optéis dinero esto sí que me gusta que te den dinero por simplemente por ir jugando a ver aquí se aquí creo que nos vamos a poder duchar a ver aquí no aquí está la piscina esta no tendremos que ir arriba sí que tiene la casa la casa vacía este o esta si no tiene nada qué pasa bueno sabéis que vamos a ir a la escuela antes de que se pase el tiempo porque si no vamos se va a pasar el tiempo y no nos van no vamos a poder recibir el dinero entonces la mejor manera la más rápida no es cogiendo una moto no es cogiendo un coche la manera más rápida es teletransportándose entonces bueno estamos en lado en la zona de adopción se está cargando cargate 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 mira veis eso es de donde salimos en nursery la guardería no entonces a ver a las escuelas veis que está la campana no como antaño no antiguamente que llamaban a los niños con la campana aquí me han puesto esto delante bueno entramos para adentro aquí no nos vamos a poder duchar en esta zona no hay para lo que sí que haré es aprovechar para coger más manzanas porque yo me creía que había cogido más y no pues no he cogido tanto entonces ahora simplemente pues bueno esperar de que esperar que nos den el dinero por ir a la escuela y bueno pues mientras tanto pues puedes aprovechar para hacer cosas como op IM ap una las pues para mandar a los son y la salida el otro bueno mira, no, se ve que si le pones muchas exclamaciones es que es que pongo demasiado ok bueno, voy a poner otra cosa venga, voy a poner PepeTuber caray, no me deja poner PepeTuber que raro no sé si quizás es porque me parece que lo he hecho demasiadas veces bueno, ya sabéis que a los programas no les gusta mucho la repetición me voy a bueno, aquí me van a pagar por comer pero me voy a ir me voy a teletransportar donde están los vehículos que es cerca de casa me voy a duchar y voy a comer voy a coger el dinero que está en los árboles y lo más seguro que bueno, seguro casi ya que vamos a llevar ya a los 1900 vamos, vamos 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 ahora aquí me quería dar muchos saltos quería saltar por encima de los árboles se puede hacer pero bueno lo mejor es aquí están los perritos calientes esto no sé yo si va si tendrá mucho éxito ya con los con los perritos calientes pero lo que es cierto es que para hacer algo de dinero con esto tienes que vender muchos porque están muy baratos entonces yo prefiero hacer dinero trabajando que es la mejor manera de hacerlo al menos en este juego vamos vamos para casa a ducharnos a tomar una duchita y a comer y a que nos den el dinerito que pues es necesario se hace de noche que miedo todo oscuro no, no tengo miedo me siento seguro necesito dormir bueno pues vamos a dormir aquí también podemos dormir aquí en casa y nos van a dar dinero también bueno primero recojo el dinero de los arbolitos mi dinerito estos árboles me costaron un dinero menos que dais en total valen más los tres juntos pues más de pues unos cuatro mil unos cuatro mil pero bueno luego te los puedes vender también si necesitas el dinero aunque no te dan tanto los estoy comprando poco a poco primero uno luego otro venga metete aquí a veces va un poco lento el juego sobre todo cuando estás emitiendo estás haciendo un streaming o grabando pero bueno 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 manzanas estas de sanidad sanadoras me he comprado un montón me la comeré aquí tranquilito en mi bañerita aquí conmigo y luego me iré para arriba a dormir para que me den el dinero del sueño del descanso mira mira que bonita la sala de abajo con su piscinita y su sala de estar y su lámpara que es bonita mi casa pues sí la verdad que sí que es bonita me costó dos mil quinientos pagos no está mal no es muy cara para lo que por lo que es pues está bien la verdad hay muchas casas que no son tan bonitas como esta bueno ahora vamos a dormir duérmete niño duérmete ya que si no duermes no te pagará el juego de roblox no te pagará que canción más bonita nos gusta bueno a ver si das botes así ves como está el techo también moviendo la cama bueno ahora abajo otra vez y a recoger que vamos a hacer abajo pues a recoger el dinero estos puestos de aquí creo que no estaban tampoco estos del pasillo creo que me los han puesto a recoger el dinero venga primero este uno solo bueno ha pasado poco tiempo solo uno pero bueno poco a poco pues se va haciendo ya nos acercamos venga ya nos acercamos a los tengo que ducharme tengo que bañar vale nos vamos ya nos vamos nos vamos nos vamos acercando a los dos mil y yo lo que quiero es tener lo que quiero es tener unos siete mil para comprarme este castillo tan bonito que es lo máximo que te puedes comprar en casas pero que vale siete mil o sea que me faltan pues cinco mil cuesta mucho conseguir eso hombre pues a ver es cuestión de ir trabajando y el dinero va llegando mira una fiesta en la piscina pues bueno nos teletransportamos nos teletransportamos a la guardería y de allí iremos a la a la piscina y así pues vas haciendo y recogiendo y al final pues vas haciendo pues bastante dinerito tienes que jugar muchas veces pues hombre sí pero el juego es muy bonito es muy entretenido es muy agradable de jugar es un juego donde pues no hay grandes peligros donde tú pues vas jugando tranquilamente te vas divirtiendo puedes hacer muchas cosas más cosas de las que en principio parece me he vuelto a meter dentro sin que bueno vuelvo a ser puedes hacer bastantes cosas o muchas cosas si sabes hacerlas ¿no? bastante más de lo que parece la fiesta de la piscina está vamos en la piscina y de paso comeremos allí y nos darán dinero por comer y por estar en la fiesta ale que bien a ver dónde te dan tanto dinero por ir a una fiesta bueno de hecho no te dan no por ir a una fiesta gracias que te inviten ¿no? allí me planteé y en tu fiesta me colé Coca-Cola para todos bueno fiesta espero que no me no me bloqueen el vídeo por haber utilizado una canción que no es mía bueno de hecho no si le das aquí te indica cómo ir pero bueno no es necesario unas veces porque ya sabemos dónde está entonces al mismo tiempo voy a comer me compro una manzanita y voy comiendo y voy comiendo y voy comiendo y y bueno 6 pavos por comer a ver dónde te pagan por Godme solo en Adopt Me de Roblox y me pagan por la fiesta a ver creo que me han pagado de encima si 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 lo que pasa es que le ha costado un poco desaparecer a ver qué más tengo sed bueno pues sed a ver puedo comer pues puedo beber a ver dónde está el té me he comprado tres tés antes ahora me quedan no cuatro me había comprado no tres lo que pasa es que me quedan los tres aún porque también me habían regalado un biberón qué bueno que está este té pero qué bueno que está este té pero qué bueno que está este té que me ha costado solo dos pavos y qué bueno que está este té y no es suficiente con el té porque el té recordad que como con el biberón no había bastante pues hemos tenido que tomar un poco del té y entonces el té había un té que estaba empezado y que no estaba lleno del todo supongo que me hago entender ¿no? bueno a ver ahora bueno ahora mismo no hay no hay no hay no hay no hay nada para para ganar dinero entonces hay que tener paciencia y esperar en momentos así podemos hacer otras cosas como por ejemplo ir aquí ahora os lo enseño carrera de obstáculos y aquí hay muchos sitios dentro de aquí de esta casita donde puedes pues ves aquí todos los sitios pirámides a ver la cumbre solitaria varios sitios donde puedes ir y donde hay obstáculos que tienes que ir pasando cuidado cuidado mirad 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 hay que vigilar porque si no vigilas enseguida te cae y si caes ¿qué pasa? pues vuelves a empezar no es que te salgas del juego pero vuelves a empezar no es que pierdas todo el dinero que has ganado no si no ya no jugaría esto ¿no? entonces bueno mira a ver que iba abajo porque yo necesito saltar a un sitio seguro y bueno pues ya veis lo común esto entonces vas avanzando pues para llegar a algún sitio podría subir por la derecha o por la izquierda pero si voy a la izquierda veo que me deja en un sitio peor lo malo de esto es cuando se hace de noche porque cuesta mucho ver a dónde vas hay una fiesta en la acampada de acampada donde nos pagarán bien si vamos pero claro ahora estoy aquí no quiero dejarlo entonces a ver dónde nos lleva esto no se puede continuar por aquí y por aquí es muy difícil entonces habría que hacer es ponerte en la puntita de todo y saltar y desde aquí saltar pero no consigo llegar pues no consigo llegar bueno a ver nos vamos a la a la acampada la acampada la acampada nos vamos a teletransportar que vamos a ir más rápido y nos vamos a a la acampada que nos van a pagar pues no sé cómo se puede superar esas obstáculas si hubiera estado de día quizás lo ves con más claridad no bueno quizás no seguro no pero estando tan oscuro pues yo no sé cómo pues no sé cómo continuar porque a ver yo lo veía muy difícil poder saltar no está tan alto entonces bueno dejemos estar los obstáculos y vamos a ir a la a la acampadita y nos van a dar creo que son 18 pavos si llegamos a tiempo si 18 pavos bueno a ver por dónde era por dónde era por dónde era se puede ir por varios sitios por aquí no no es el más rápido no es por ahí tengo sed tengo sed también por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí podría coger la moto pero tampoco está tan lejos por ahí mejor por aquí bueno de hecho por los dos sitios se puede ir se puede ir por muchos sitios ahora estamos en una isla que es la isla central que está rodeada de puentes y los puentes pues te llevan al resto de la del sitio del valle que es un valle del sitio donde está casi me pisa el coche se ha acabado ya se ha acabado no me ha dado tiempo he ido demasiado lento la acampada está aquí al final pero nos hemos entretenido y no hemos llegado a tiempo bueno a ver vamos a irnos a ducharnos a casa que es el único sitio donde nos podemos duchar bueno hemos perdido la oportunidad de ganar 18 pavos pero no pasa nada porque vamos a ganar mucho más que 18 pavos si seguimos trabajando vamos a estar cargando mira también podemos comer entonces bueno todo eso lo vamos a hacer lo vamos lo quería hacer en casa pero lo vamos a hacer en la escuela iba a decir lo vamos a hacer en casa no lo haremos en la escuela porque los otros círculos todos estos círculos que veis arriba en azul todo esto siempre está disponible ahora los círculos en naranja en color naranja al final desaparecen y si desaparecen pues ya no puede recoger el dinero entonces miremos a la escuela que está no hay más dinero que bien pues con ese dinero ya casi que vamos a llegar a los 2.000 veis que empiezo a sacar humo eso es que huela aquí el olor lo normal es que el olor se huela aquí no se huele es lo bueno que tiene es que aquí el olor no se huele aquí el olor se ve sale como humo bueno uy cuántas posibilidades de ganar dinero cuántas posibilidades de ganar dinerito bueno de momento dinero por por estar en la escuela también por dormir y también dinero por comer y todo a la vez fijaros que lo hace toda la vez comer estar durmiendo estar estudiando en la escuela es una maravilla este juego lo puedes hacer todo a la vez es una maravilla me puedo sanar con la manzana esta sanadora no hace falta ya ni ir al hospital ya con la mira cuánto estoy tan cómodo que me quedo aquí entonces curiosamente a ver puedo seguir comiendo y no desaparece el círculo de la escuela después de que haya estado bueno desaparecerán entonces bueno ahora lo que podemos es ir a casa ya que aquí ya no necesitamos estar más por aquí nos teletransportaremos porque siempre es más rápido ya hemos llegado a los 2000 que bien si 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 nos queremos teletransportar si 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 mira aquí hay una que están vendiendo a ver le están vendiendo la moto bueno bueno aquí también se puede ir hacia casa no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora iremos a ducharnos, comeremos y beberemos, comeremos y beberemos al mismo tiempo y nos pagarán por hacer las tres cosas a la vez o porque haremos las tres cosas. Nos estamos duchando. Perdonad que no me giren, que os de la espalda que no me giren, pero bueno, no hace falta tampoco. A ver, a ver, que me quedan dos tazas de té. Y ahora me tomo este té con limoncito, este con limón, no esté con naranja o con melocotón, no esté con limón, porque le noto el sabor al limón. No ha habido bastante, porque aparte las regastamos. Necesito beber un poco y también nos van a dar dinero por dormir. Ah, no, ya está, ya me la han dado por ver el bar. Perdonad porque aquí se me ha ido la olla. Bien, entonces vamos arriba. Vamos arriba a dormir, que nos darán dinero también por dormir, que es el único sitio donde te dan estos postres, me los han puesto, yo no tenía tanto postre a mí. Bueno, gracias al juego de rodas, ahora vamos a dormir en esta. Bueno, el niñito está durmiendo, dejadlo dormir, dejadlo que duerma, dejadlo que descansa el niñito. Bueno, pues más dinero y vamos haciendo dinero. Y alguno dirá, pero no se te hace pesado tener que estar todo el rato ganando dinero. Pero no, es porque es divertido, pues vas jugando mientras ganas dinero, que eso no es fácil de encontrar hoy en día. Que juegues mientras ganas dinero. Y aparte, pues bueno, tienes la ilusión esa, ¿no? Que sabes que cuando cada vez vas haciendo más dinero, hoy ya no se puede coger más aquí. Bueno, pues bueno, gente divertidísima, ha sido un verdadero honor jugar con ustedes, pero de momento ya es suficiente. Nos vemos pronto, hasta siempre, gente divertidísima.